Hola a todos, les saluda nuevamente Jorge Mendoza en un video tutorial más Gracias a todos por su apoyo, gracias por estar siguiendo estos videos por compartir en Facebook y estar al tanto de lo que se está haciendo en el canal Este canal es de ustedes y se ha ido construyendo en base a sus dudas, en base a sus sugerencias y les doy gracias a todos Vamos a ver ahora las tres posiciones básicas del acorde de Fa Mayor Aquí tenemos un Fa, La y Do Repito, Fa, La, Do Acorde de Fa Mayor Fa Mayor Esto es en su posición fundamental Ahora vamos a La, Do, Fa La, Do, Fa Esto es su posición de primera, la primera inversión Ok, ahora vamos a esta posición Esta es la segunda inversión Repito Fundamental Primera inversión Segunda inversión es esta Muy bien, espero que te haya servido este video Te recuerdo, estos acordes son apenas los acordes básicos para que tú empieces a identificar Cómo poner de una manera o de otra un mismo acorde Que tengas más posibilidades de movimiento en el teclado Espero que te haya sido útil, cualquier duda o comentario por favor me lo haces saber Comparte estos videos, no olvides suscribirte al canal y si te fue de utilidad dale un like Me despido, yo soy Jorge Mendoza, un saludo a todos y que estén bien, hasta el próximo video Mendoza, un saludo a todos y que estén bien, hasta el próximo video Mendoza, un saludo a todos y que estén bien, hasta el próximo video